Esa mañana me sentía bien, me estaba agarrando mi cafecito y de repente empecé a sentir un mareo y dije bueno voy a ir a sentarme al sofá que son como unos 10 metros de la cocina. Cuando traté de caminar hacia el sofá es cuando sentí más el mareo, sentí que estaba caminando mucho más a la izquierda y tuve que incluso detenerme de las paredes para poder llegar al sofá. Y ahí es cuando me senté y estaba hablando más con mi esposo y entonces él me dijo que tenía que hablarle a la ambulancia.